No sé para qué cierras la ventana cuando tienes a tu gato arrastrando por ahí el tapón del zumo. Ya. Hola amigas, hoy estoy aquí con Percebe Sigrelos y estoy súper contenta de tenerla aquí. Ayer estuve en el mismo edificio que ella y Lauren Jauregui. Eso es muy fuerte. Y fui la persona más feliz del mundo. Hoy vamos a hacer un reto, vale, yo con esta señora me río mucho siempre, todo el rato. Entonces hoy vamos a hacer un... Tinti. Hoy vamos a hacer el reto de no te rías, que yo creo que va a ser imposible porque ya solo su presencia hace mucha gracia. Pero vamos a poner una serie de vídeos a ver si nos hace gracia o no nos hace gracia. Y ese es el concepto. Y ya está. Yo no entendía muy bien el juego, pensaba que tenía que poner yo vídeos que te hicieran risa y digo, ¿y cómo voy a hacer yo eso? ¿Sabes? Perdón. No me jodas, ¿eh? Es que me hace mucha gracia cuando las miras hacen daño, no sé por qué es. No me jodas, 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 no me jodas. Esto es una mierda. Es que todo de niñas haciéndose daño por el tiempo. Claro, yo no sabía que era eso, no me hace mucha gracia. Eso es mojona. Yo soy imparcial. Pero ¿por qué te hace gracia eso? ¿Por qué te hace gracia eso? ¿Por qué te hace gracia eso? Me he empezado pegando la risa. Tiene un respetito. Y me parece muy Kuki. Y te hace muchísima gracia. Tengo como algo mal conectado con el cerebro. Cuando algo me parece Kuki me río. Oye, eso tiene gallinas aquí. Eso ya lo había visto. Pero es que no se vale. ¿Por qué te ríes? ¿Y no ha pasado nada? No me hacía gracia el vídeo. Pero no me ha pasado nada. Eso va a acabar horrible. Eso es mi vida. Es una representativa rápida de mi vida. Ahora vamos a ir encadenando. No puedo parar. Por eso no lo he entendido. Ha ocurrido todo en mi partido. De tener las risas flojas. Me caen las lágrimas, tío. Que te denme la garquías. Mira, había conseguido no reírme. Para ir a la danza. Para ir a la danza. Pero ya no. Es que los míos robaron todo el peor, tío. No. 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 No me han caído las lágrimas. Se me ha salido un escupitajo. Creo que algún moco me ha hecho una pompita en algún momento de la risa. Yo de verdad. Si encontráis el moco de Perteves, ponedlo en los comentarios en el minuto. Por favor. Porque eso luego la gente lo agradece porque así no lo tiene que buscar. Os dejo su canal en la caja de descripción. Pasaos porque es de mis canales favoritos de todo el universo. Aunque aquí no haya parecido muy espabilada. De nada, tía. Eres tú la que lo hace posible. Bueno, sí. Eso sí. Es verdad. Un salido. Ay, me hace mucha ilusión. Venga, dos, tres, dos, uno y un salido. Claro, vale. No tenías color hacía manual. Un salido. Ah, ves, es lo que te decía. Y hay que hacer así, copón, ves.